¡Suscríbete! No, 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 no. que rica esta mierda les tuviera salido las crocs mas si ah que rica que mierda mi hijo de este solo nos va a aventar la pisa que loco es el que tiene el corazón todo es que no vamos a caer nada si si le da que mierda hay que mierda hay que mierda hay que mierda no me he exagerado si me llevo aqui vamos a volver a tirar no puede ser ojalá mas yo quisiera volver a tirar mas no es mucho mas por eso yo me he exagerado me da mas miedo aqui arriba que lo oculta el aro de Honduras muy convertido en fija en sangre asi lo que ah 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 que lo hable que lo hable ah 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 ah